Por si acaso, no es el estudio de aprendiendo y el lunes del barrio, así que ya lo han pensado bien y esto se les va a comentar de fundamentarlo con el amor. En la lectura que hemos escuchado, que son portos del matrimonio, nos quieren recordar y recorzar la idea del matrimonio. Bien, la idea del matrimonio implica no solamente el unir nuestras vidas, sino también implica un compromiso que se asume aquí en la iglesia y en la sociedad. El compromiso de amarse, respetarse y también comprometerse a lo que se va a vivir juntos. Y juntos van a tener que llevar adelante, no uno más que uno, los dos. En la primera lectura que hemos escuchado, Tobías y Sara tienen una oración para pedir al Señor que les bendiga, que les fortalece. Y que les bendiga a llegar juntos hasta la vejez. Es decir, los pedidos, las acechanzas del mal hacia el interno de la familia, tienen que ser vencidos a la fuerza del amor. Muchas veces van a ver dificultades. Que esas dificultades se superan cuando hay algo. Se perdonan, se reconcilan, se dialogan. Por eso lo que dice San Pablo, en su carta de los proyectos, el amor a todos los pueblos. Basta que realmente tengamos amor. No una mirada de acción de uno a otro, sino un amor. El amor tiene que ser la esencia de la vida de ustedes. Y a ese que también implica el saber respetarse. Cuidado en los resultados, en los resultados. Eso hay que tener cuidado. Hay que saber, estimarse. Y si hay dificultades, en las cuales no podemos entender también algunas cosas y cuesta todavía. Entonces hay que tener ese diálogo. Se pueden enojar, desnormal. Pero cuidar, con palabras inadecuadas que pueden leer el humano. Y cuando aparezcan los pequeños, los hijos, a saber, criarlos y dejarlos con amor, con paciencia y dedicación. No abandonamos las cuerdas, sino dedicarse a la crianza y a los hijos. Y luego está también el saber llevar la vida juntos y vida común, el hogar. Todo lo que se hace juntos. Y el otro punto es la vida idéntica. Hay que ser fieles. De manera que Michael tiene que ser fiel a Mónica. Y Mónica, hay que ser fiel a Mónica. Nada de estar mirando con la mirada. Cuidado. Hay que estar fiel con la mirada. De manera que Michael le va a ser de la mujer de tu vida. Ya es la mujer de tu vida. Y la mujer más hermosa para ti, que aparte de tu mano. Y también, ya sabe Mónica, respeta, ama a tu esposo. Cuida. No quiere decir que le vas a vigilar, sino que le vas a estipar y le vas a cuidar. Que a mí se siente elegante. Si está un poco descuidado, no te vas a preocupar por ello. Y decir siempre que sus detalles juvenilos para que él también se sienta querido y amado. Y cuando llegue al hogar a esperar, su esposa les está esperando para decirle cuánto le ama, cuánto le quiere. En el Evangelio de Jesús nos invita a que esta unión del matrimonio es para toda la vida. Es Jesús quien da la certeza. De lo que Dios ha unido, que no los sepa ya. Entonces así, ustedes por ese convencimiento, porque eso también lo han hecho en el piso matrimonial, saber, comprender, el matrimonio estaría de Dios. Es crederoso, hermanos. Así que, ánimo y a seguir adelante, pidiendo al Señor que les fortalece esta unión para siempre y lleguen juntos hasta la vez. En el Evangelio de Jesús, han venido aquí para que el Señor ante el Ministro de la Iglesia y ante esta Asamblea, consagre a Jesús Señor la muerte y los otros. Cristo los bendice confiosamente y con nuevos atrevernos a ustedes, a quienes santificó el evangelismo, los arrejese la fuerza, para que se guarde mucha actividad y puedan cumplir las demás obligaciones de matrimonio. Por lo tanto, de la Iglesia le pregunto su intención. Michael Murray, ¿Vienen ustedes a condenar matrimonios sin ser porcionados, libre y voluntariamente? Sí, venimos. ¿Al elegir el estado matrimonial, están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Sí, estamos decididos. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la vida de Cristo y de su iglesia? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ya que quieren contraer el santo matrimonio, una ambas manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Yo, Michael, te recibo a ti, Mónica, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte bien en la prosperidad y en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Mónica, te recibo a ti, Mónica, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en el enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Este es por sentimiento que hemos empezado a la iglesia. Mónica, recibe esta alianza en señal, de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. Mónica, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, dentro de mi amor y fidelidad a ti. sentimientos de alegría y orgullo de compartir este día tan hermoso con ustedes. A famosa poeta once said, I love you without knowing how, or when, or from where. I love you simply, without problems or pride. I love you in this way because I don't know